Ya tenga, van a enganchar otra pistola Nada, nomas de aquí de las alturas mirándolos No te creas, esta medio peligroso este trabajo Si, allá anda, allá anda la competencia Hey, esos chalanes, muevanse Muevanse esos chalanes Un saludo para mi mamá que me está viendo Ah, ok, ok, allá el meño manda saludar a su mamá allá en México Ya 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 Ah Ah bueno, allí también anda caramelo, anda allí dándole duro al jale Eso es todo, eso es todo Mírenlo nada más ahí, dándoteja, mírenlo nomás Pero qué tal, cuando estaba allá en el norte y nadie lo quería traer para el norte Nomás allá estaba duro y duro Llévenme para el gabacho Allá sí lo hago, gacho Llévenme para el gabacho Ah, sí Ya más falta también que digas como ese que dijo Me amarraron como puerco Así es la vida de los roferos en los Unistay Por allá está, por allá está mi nieto el pingüis, pingüis ¿A quién vas a mandar saludos, pingüis? ¿A quién vas a mandar saludos? Ya se chivió Ya se chivió, ya se chivió Ya se chivió Esperamente de pueblo cierto Meramente híjito En el caso de pueblo cierto Maestro A ver, la figura Nos tocó un 12, 12 A ver Cuéntame Si Nos tocó un 12, 12 Sí, así es. Pues sí, pero dicen que cuando toca papita, papita, y cuando no, hay que aguantar vara. Eso sí. Sí, así es. bueno pues no olviden no se olviden de de darle me gusta este video del rofero Dani Lu que allí se anda colgando las alturas mírenlo ándale